Pues amigos, hola buenas tardes, mi nombre es José Luis Cando y a partir de hoy voy a empezar a subir algunos videos obviamente de algunas de mis canciones y también de algunos otros autores, por qué no pero lo que primero voy a empezar es por dar a conocer algunas de mis canciones voy a empezar con esta canción que escribí algunos años atrás que se llama Soledad y habla precisamente de eso, de cómo pareciera que la soledad tiene memoria y de alguna u otra manera pues te reclama en algún momento de la vida entonces, sin más explicaciones, y si alguien las requiere pues ahí me dice y esta canción que se llama Soledad y pues va más o menos así Te deslizas despacio por la avenida, te has enterado ya Soledad, que vuelvo a estar solo y vagando sin todo porque ella ya no está Sol y vacío, en ti busco alivio, de tenerte a mi lado para platicar Soledad, 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 que por tu fama de solterona se tiene que pagar un alto precio, por lágrima un beso Y que si logres el llano y verme arrastrando hasta contigo me puedo acostar Ves que no tienes remedio, porque no tengo dueño Seré tu velero, tú serás mi capitán Si solo eres la vida que al cuenta gotas cobra Por no saber amar La infeliz desgraciada que se quedará sola Con su soledad Soledad Que por tu fama de solterona se tiene que pagar Por alto precio Por lágrima un beso Y que si logras el llanto y verme arrastrando Hasta contigo me puedo acostar Y que si logras el llanto y verme arrastrando Y que si logras el llanto y verme arrastrando Gracias por ver el video.